Bien, seguimos en la quinta pata con la serie de José Martínez Brito. Es una miniserie que tenemos. Aparentemente. Estuve escuchando, ustedes como sabrán, que pertenezco a la producción de Políticamente Correcto, a Neudis Santos, quien le llega mucha información. ¿Han oído eso? Sí. El físico-contractivista Neudis Santos. Le llegó información muy importante sobre la actitud que han tomado parte del staff de Esto No Tiene, por Dios. Esto no es radio. Le robaron el nombre a Cabada, fue. Porque Cabada tiene un programa que se llama Esto No Tiene Nombre. Esto no tiene nombre. Y Santiago Matías ahora tiene un programa que dice Esto No Es Radio. Deberías reconocer eso en los créditos, Santiago Matías. Bueno, resulta que a raíz de la cancelación a lo foque de José Martínez Brito, aparentemente los muchachos, algunos de ellos, Ariel Santana, Johnny Estrella y el propio Tolentino, esto según la información que le llegó a Neudis Santos. Yo creo que él ya eso lo hizo en un corte. Ahí no se une Casals y el otro Morenito, ¿cómo se llama? Solamente le dijeron eso. Y Morenito ahí que no me acuerdo cómo se llama. Solamente le dijeron eso. Parece que están preocupados porque se están viendo en el espejo de José Martínez Brito. Si eso le pasó a José Martínez Brito, esa cancelación tan desconsiderada y de una forma tan brusca, no puede pasar a cualquiera de nosotros. Ah, y eso es el problema. ¿Y eso es eso? No, el problema no es que lo piensen, porque obviamente, lógicamente, tienen que llegar a pensar eso. El asunto novedoso aquí es que, aparentemente, se están reuniendo para, ya sea, hablar con su jefe y plantear el asunto. ¿Están formando un bloque? ¿Un bloque opositor? Eso es lo que le... ¿Un bloque, un bloque, un bloque, un bloque, un bloque y un discicato para defender los derechos del trabajador? De los boques. De los sindicatos de los boques. Bueno, yo, yo, si eso es verdad, yo diría que están ahora a tiempo de hacer eso, porque yo creo, honestamente... No, lo cancelan a todos. No, no, yo creo que Santiago Matías, aún, aún, aunque la percepción sea otra, yo creo que aún él no tiene el poder. ¿De qué? De... ¿Cancelar a todos? Sí. No, sí lo tiene. ¿Tú sabes por qué? No, no, no. O sea, lo puede cancelar. El problema es que esa cancelación, él no la sienta y no le afecte económicamente, porque... Le va a afectar, pero no es eso. Tú tienes el power para hacerlo y la decisión. Mira, por ejemplo, en Sin Filtro... Oye, lo puede hacer, lo puede hacer, Mario. Pero lo que yo te digo es que aún todavía él no tiene el monopolio de las comunicaciones, que eso no es verdad. Porque en el momento de que él sale... Él salió de Brito, ok, salió de Brito. Pero en el momento de que vamos a poner Jony, Tolentino, Ariel Santana, que ya son el núcleo de ese programa, se le plantean a él y le dicen, mira, cuidado si no hace lo mismo, porque nosotros somos unos talentos. Se jodían. Entonces él le dice, ok, váyanse, yo no lo necesito. Es verdad. Bien, ¿qué pasa? A esas tres personas, aquí hay muchísimos... A la radio, sí. Para mí, para mí salió perdido. Cuando lo estoy de Brito, para mí salió perdiendo. Aquí hay muchísimos gerentes de comunicaciones que todavía tienen mucho poder y todavía tienen más poder que Santiago, porque tú tienes un Espallay, tú tienes un Antonio Espallay, que... ¡Oh! Sí, pero no hacen ningún contenido. Lo hacen, lo pueden hacer. No, pero escúchame, escúchame, escúchame. Pero bien... ¿Quién eran todos y todos ellos antes de ese proyecto con Santiago? ¿Quién era Jony Estrella? No, Jony ya era él. Tolentino también iba en crecimiento. No, Tolentino no era nada ahí. Tolentino estaba creando su propio nicho y hilando fino. Martín Ebrito, ahí se hizo. Pero si hicieron Jony, Jony Estrella, que había trabajado en una estrella de televisión, no de radio. Ahí hizo perfil de radio, Jony. Muy bien. Fernando, ahí lo hizo. Vamos. ¿Qué opinas de eso? No, yo estoy en... De esa información que anda por ahí. Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo con Aneo y Santos. Yo no creo que... Primero, yo no creo que estén haciendo un bloque, digamos, un bloque opositor, digamos, ¿no? Segundo, yo no creo que tengan miedo, porque estas tres personas a las que te refieres, desde mi punto de vista, son muy inteligentes y saben que son empleados. De hecho, ellos mismos han dicho que nadie es indispensable. En diferentes programas, yo he escuchado a cada uno de ellos y también a Santiago Matías, lo escuché un día diciendo, nadie es indispensable. Nadie. Siempre va a haber otro mejor que tú. Siempre va a haber alguien que haga el trabajo mejor que tú. Así que nadie es indispensable. Y ellos tres lo saben bien. Así que no pueden tener miedo, porque son conscientes de que son empleados de Alofoque. Y en cualquier momento, un empleado se puede ir. Por el disparate que ustedes quieran, el empleador o el dueño de la empresa, el director general, te cancela. Disculpa, pero no están pegando blog. Son comunicadores sociales que necesitan un respeto y a la hora de ser desvinculados de un trabajo, necesitan que sea de una forma delicada. Hasta que el pega blog, porque le afecta su trabajo, le afecta su imagen. Pero hasta el que pega blog, el albañil, el que sea, tiene el derecho también de recibir una información si va a ser cancelado. Así de simple. Tiene el mismo derecho. Son trabajadores. No importa si te dedicas a la radio, si te dedicas a lo que sea. ¿Cómo lo canceló? ¿Qué? ¿Cómo lo canceló? ¿De qué forma? Ah, no, espera. Tú tienes el dato. Sí, yo voy a eso. Pero lo que te quiero decir primero, mi análisis era lo que estoy diciendo ahora. No creo que tengan miedo, no creo que estén haciendo un blog, porque son empleados. Son empleados. Y en este país no existen los sindicatos. Obreros. Aquí no existen los sindicatos como tal, con los derechos y todo lo que se ha hecho en Latinoamérica para abajo, de México para abajo. No existen. Aquí no se puede hacer eso. Ok. Segundo, la forma en que cancelan a Brito, ahí sí me parece grotesca y me parece un irrespeto. Simplemente porque es un trabajador. Es un trabajador que tiene derechos. Al señor le dijeron el viernes en la mañana, cuando entró a la estación, le dijeron, oye, Melvin, que no me acuerdo su apellido, es la mano derecha de Santiago. Es el que mueve los dineros. Su mano derecha y en la persona en que más confía a Santiago es en Melvin. Melvin tiene una esposa. La esposa es la encargada de recursos humanos. El viernes al señor Brito, cuando llegó en la mañana, la señora de Melvin lo abordó y le dijo, señor Brito, usted ha sido desvinculado, de esto no es radio. Por favor, entregue su carnet y la llave. No sé a qué llave se refiere porque el señor Brito no lo explicó, pero literalmente, en palabras de Brito, así fue la cancelación y así se enteró de que ya estaba desvinculado de esto no es radio. Cosa que me parece irrespetuosa porque cuando tú eres un empleado, te contratan, firmas un contrato, el empleador o los recursos humanos tienen la obligación de llamarte a ti previamente para decirte e informarte el por qué tú estás cancelado de esa empresa y darte un tiempo que normalmente son una semana o 15 días para decirte, bueno, ya tú te vas a ir, ve preparando tus cosas o quizás hasta dos días que a mí me han cancelado de Antena Latina y me dieron tres días para yo. Tres días antes me dijeron y ya yo a la tercera tenía que recoger mis cosas. Me avisaron el por qué, me dieron mi cheque de liquidación, me dieron todo lo que me correspondía por ley porque yo era un empleado. A Brito no se le hizo eso. Ni siquiera se le dio la cara, o sea, el director general que es a Lofoque, Santiago Matías, no le dio la cara porque dice Brito que le llamó inmediatamente a Melvin y le llamó inmediatamente a Santiago y no le cogieron la llamada para saber el por qué lo habían cancelado. Simplemente esta señora, la esposa de Melvin, le dijo a Brito, usted está siendo desvinculado a partir de hoy. Entregue el carnet y la llave. Esa forma me parece muy cobarde, muy irrespetuosa de Santiago. Eso es lo que eres, un cobarde. No enfrentaste a tu empleado con todo respeto y con toda obligación de dar una explicación del por qué lo cancelaste. Mira, yo, tú sabes que, oye lo que yo pienso con el tema. Es cierto, fue muy irrespetuosa la forma, fue muy desconsiderada la forma y por eso yo sostengo la tesis de que Santiago lo hizo por ego, por el tema de que Brito hizo esa movida sin consulta con Santiago. Yo sostengo eso, de que Santiago se enteró así por los medios y entendió que Brito tenía que haberle dicho. Sí, pero eso lo hablamos que el ego de Santiago, Matías, fue que canceló a José Martínez Brito. Por Brito, fue el ego de Santiago porque vio como una deslealtad de Brito que le hiciera ese movimiento sin hablar con él. y yo te digo a ti que el tema de eso de que ellos estén unificando y eso y si Santiago tiene el poder o no o el tesón o la decisión de cancelarlo dos o tres juntos. Yo entiendo que sí. Él lo hizo con su infiltro, lo sacó pero él lo movió, fue. Y los empleados que cobran bien ahí le aguantan eso, Santiago. Que lo bilibondé, que lo mueva de un sitio para otro. Y lo hacen por dos razones. La primera razón por la cual ellos lo hacen es porque ellos saben que se han hecho figuras ahí en los medios de Santiago. Una. Y la segunda es porque ellos ganan bien, Santiago le paga bien y ellos proyectan su figura a través de él. Quitando a Honey por favor de ahí, ¿no? Ok. También. Honey no da ahí de gratis, tú te equivocas. ¿Cómo? Ella no está ahí de gratis, ella está ahí por su dinero. No, pero ella llegó siendo un talentazo ahí. Sí, pero... Que vale mucho dinero en cualquier otra plataforma. Claro, donde quiera le va a entrar. Pero eso te digo, quítala a ella. No, pero que... Oye, lo que pasa con Honey. No, Honey yo entiendo que sería la que menos se apretaría para eso. Sin embargo, sin embargo, a mí la dijo de todo, el canto y así, ahí, Honey. ¿Por qué será? Chismerismo de vivo. Eso me dolió a mí. ¿Por qué será? Entonces, ¿qué te digo? Ariel, Brito, Tolentino, Gaby. O sea, tú buscas los nombres de... Esto no es radio. Cada uno de los personajes que están ahí se hicieron en ese proyecto. Se hicieron en esa plataforma que produjo Ariel junto con Santiago. La idea de Santiago es de ellos dos. Es cierto. Que tienen talento, cada uno de ellos que están... Nadie puede negar eso. Ahora, ese talento nació cuando ellos entraron a la radio. No, lo tenían antes. algo se le impregnó a ellos de Santiago que los catapultó. El mismo Tolentino lo dice, oye, yo he hecho de todo. Yo hacía la cartija y decíamos la palabra en vivo y me ponía a hacer ejercicio y todo, llamar la atención para ganar seguidores. Nada más hice entrar a la plataforma de Santiago y mi perfil se multiplicó. Yo pasé de 20 mil seguidores real. El mensaje es el medio. Pero es figura de verdad. Se veía mal. Entonces, ¿qué regreso con esto? Que tenemos que admitir que Santiago en su formato, en su estilo, en el contenido que él hace, para el público que él hace, lo domina a totalidad. Y cuando él ve a una persona, un perfil, un talento y tiene una idea y la pone en funcionamiento, la pone en marcha, perdón, funciona. Entonces, ellos todos se han beneficiado de eso y le deben eso a Santiago. Quizá por eso le ha disparado el ego a Santiago y por eso le entendía que Martínez Brito, gracias a eso que Santiago le aportó a su figura, porque Martínez Brito es político y tiene aspiraciones políticas. ¿Qué dice Santiago? Coño, tú viniste aquí hace tiempo que tú eras político y todo, pero tú no tenías el perfil que tú tenías ahora. Tu perfil que venía así, subiendo, por ejemplo, puede venir así, cuando entró a mi plataforma hizo esto. Entonces dice Santiago, yo por lo mínimo que esperaba de ti es que tú, en tu movimiento político que tú estás creciendo, me dejaron otra vez y se miraba a mí. Al no hacerlo así, Santiago actúa egocéntricamente y como un niño y fue muy, muy inmaduro. Coño, demasiado, increíble. y le hace esta desconsideración pública a Brito que no tiene razón de ser. Inclusive, si tú entiendes que Brito debió consultarte para hacer eso, no es elegante, no es estratégico, no es inteligente ese maltrato porque fue lo cual que erizó y lo humilló de manera tal que pareciera... Que queda más mal de ser. No, que parece que él entiende que Brito a partir de ahora va a desaparecer y él va a hacer su esfuerzo para desaparecerlo. Brito que no es tonto Ahí es donde está el error. Él entiende eso. ¿Quién? Ahí es donde está el error y es donde yo te digo a ti porque obviamente él tiene el poder de botar todo el mundo de ahí porque él es dueño de su empresa. Lo que yo te digo a ti es ¿Quién sale perdiendo más? El que se va de ahí. El que se va de ahí. Ahí es donde yo te digo no, mira. Sacando a Honey que llegó siendo una estrella pero los otros lo hizo él muy bien como tú dices lo hizo pero ya lo hizo ya están hechos. Brito ¿Qué va a pasar si a Brito lo meten en el sol de la mañana ahora? Por ejemplo No, en el sol de la mañana se va a ver como una un plus Claro Entonces ¿Quién pierde más? Porque entonces Santiago va a tener que buscar otro talento nuevo como tú quieras para invertir tiempo en que ese talento desarrolle y eso es uno Imagínate que él lo botea a todo de ahí Para mí pierde más Todos esos talentos Disculpa Fernando Todos esos talentos van a encontrar dónde ir porque lo van a estar esperando porque ya Santiago lo hizo talento ya lo hizo Ahora Santiago va a tener que buscar talento nuevo invertir tiempo Los views le van a bajar evidentemente por su ego Y volver a posicionarlo Exactamente Eso es lo que yo digo que es una decisión una decisión muy a lo tuyo muy estúpida Para mí quien sale perdiendo en este despido de Brito esto no es radio para mí Brito para mí es un personaje muy fundamental en ese cuarteto en ese quinteto que está ahí es un tipo que analiza bien su tipo frontal directo Es un tipo que me parece que en cualquier parte de los medios electrónicos de información de este país cabe muy bien porque sabe se expresa bien tiene claras sus ideas es leal es una persona que realmente suma mucho a cualquier proyecto al que él llegue yo no lo conozco personal no es mi amigo ni mucho menos pero yo solamente me baso en lo que yo escucho y lo que yo veo acerca de él ¿Tú no conoces el nuevo José Martínez Brito? ¿Él se fue para el pelea de tu familia? No, yo sí ¿Pero qué tiene que ver eso? Ah, ¿lo sabías? Porque él tiene su proyecto personal, político y él tiene todo el derecho de haber hecho y tiene todo el derecho de haber hecho esa jugada política que muchos lo van a poder ver mal que si él se quedaba en la fuerza del pueblo iba a estar mal porque aquí la pinche sociedad dominicana tan chismosa todo lo critica todo lo critica si se hubiera quedado en la fuerza del pueblo pinche Lambo si se hubiera ido al PRM si se hubiera ido al PRM es lo mismo si se queda en Leonel si se queda con Danilo él es lo mismo pero se fue a un partido de ladrones como quiera iban a hablar de él se fue a un partido de ladrones todos son ladrones hasta en el PRM son ladrones todos son ladrones eso sí es verdad en menor medida o mayor medida pero todos son ladrones pero lo que te quiero decir es que como sea la sociedad dominicana chismosa iba como quiera a criticarlo y a juzgarlo a tomar la decisión que ella quería tomar y tiene todo el derecho de haber hecho la jugada política que para él consideró la más adecuada y la que mejor fruto le va a traer que le salga o no ya esa es otra cosa que el tiempo le dé la razón de que se equivocó que hacer todo es distinto pero tenía todo el derecho de irse con quien le diera su bendita gana a mí lo que sí cuestiono mucho es el accionar de Santiago que a Santiago siempre se la da de que Santiago es un gran empresario un gran emprendedor que es leal que es real que es sincero que es honesto que es demás tú no puedes ser leal compadre cuando tú eres un irrespetuoso con tus trabajadores no puedes ser reeducado no puedes ser un emprendedor ni un líder cuando tú le faltas el respeto a tu empleado porque se lo has asfaltado en muchas ocasiones en el set y fuera del set les dices de todo malas palabras y demás porque te crees el super poderoso no, no yo nunca escuché a Freddy Verasgoico yo nunca escuché a Freddy Verasgoico decirle un MMMG a Borugua yo nunca lo escuché yo nunca le escuché me estoy refiriendo a cuadro yo me estoy refiriendo a cuadro a lo mejor en tras bastidores sí porque eran muy buenos amigos se llevaban bebían juntos pero una cosa es que tú como amigo yo por ejemplo puedo decirle a Maracayo le puedo decir pendejo qué sé yo chinga tu madre pero no lo va a tomar a mal pero que en cuadro en cuadro yo le falta el respeto a mis compañeros diciéndole malas palabras habla mal de ti tú no eres líder de nada tú no eres emprendedor de nada tú no sabes ser guía ni líder ni nada lo primero que tiene que tener un líder lo primero que tiene que tener un jefe es respeto por sus empleados lo primero que tiene que tener si tú no sabes respetar a un ser humano a un empleado tú no eres nada compadre puedes tener los millones que tengas puedes tener Lamborghini puedes tener un edificio 20 veces más grande que el que tienes ahora tú no eres nada porque no tienes respeto hacia el trabajador hacia tu empleado esa gente que está ahí te da dinero a ganar a ti el talento de esa gente que está ahí de esa gente es el que te da dinero a ti y te da mucho dinero y por consiguiente tienes que repartirlo pero sin esa gente tú no eres nada sin un equipo de trabajo tú no eres nada porque las cámaras no son las que hablan esto no habla tu bonita escenografía no habla el éxito de una empresa es la gente es la gente haz esto sin gente que todo el mundo se agarre y diga vándale a la mierda Santiago sálganse de aquí no hagan nada a ver qué tú vas a hacer si vas a llamar a mil pero en lo que llegan mil otros que hay ahí afuera vas a perder dinero y no va a ser lo mismo así es bueno José Martínez Brito fue mucho más enérgico con su reclamo al PLD y se fue para el PLD lo cual yo en un futuro no muy lejano no me sorprendería verte a ti en el staff de esto no es radio nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Fernando González José Maracayo yo sí soy leal y le pediría permiso a Neudis me están ofreciendo 300 mil puedo ir me dice que sí yo voy suscríbanse 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 imagínate compartan y todas esas vainas